La competitividad en el mercado cambiante requiere la toma de decisiones precisas. Gestiona datos en tiempo real desde cualquier lugar. Mayor capacidad de almacenamiento, control y seguridad en el manejo de datos. Sin licencias, sin otras aplicaciones. Crea bases de datos profesionales que impacten a tu organización. Diseño de sistemas de información gerencial para Internet en Dreamweaver con MySQL PHP. ¡Inscríbete!